y conseguir un nanomaterial, un metal, un óxido metálico binario y la clave está en que cada vez aparecen más métodos de síntesis y de crecimiento. La otra pilar fundamental es que hay técnicas experimentales, microscopía de todos los que vosotros tenéis y están aquí en el laboratorio, que permiten la caracterización de esos nanomateriales a nivel atómico, a nivel de nano. Y la otra cuestión, que es nuestro punto fuerte como teóricos, es que tenemos teoría de estructura electrónica adecuada para apoyar o interpretar los datos experimentales que después intentaré decir. Bueno, pues lo que voy a hacer al final es de alguna manera relacionar las cosas o los campos o las líneas de investigación que durante los últimos años hemos hecho en colaboración en este laboratorio o en este centro. Antes de pasar a eso, vuelvo otra vez a dar una visión también general de dónde estamos. Para trabajar en este campo y hacer avances significativos y para trabajar en creatividad o abrir las puertas para ser creativos e innovadores, mi visión personal es que tenemos que hacer tres cosas. Primero, cuestionar siempre cosas que están bien establecidas. Un científico tiene que cuestionar siempre aquellos paradigmas que todos dan por supuesto. Es lo que se llama cuestionar científica en la asunción. El otro tema, que ya os lo comenté, es la investigación interdisciplinar. Y por último, intentan siempre correlacionar el conocimiento teórico con los procedimientos experimentales. En el primer caso, aquí tenéis algunas frases que en el fondo van en esa dirección. Una de ellas es una cita de Descartes que fue señalada por Santiago Ramón y Cajal, que es el único científico español que consiguió un premio Nobel en este caso de medicina. Y después un Richard Smalley, que en el 2002 fue premio Nobel y en el fondo lo que venía a decir que uno siempre tiene que dudar de las cosas que se dan por sentadas. Y otra cosa que hay que tener claro es que cuando tú intentas explicar cosas, no hay explicaciones completas. Es decir, las explicaciones son como las capas de una cebolla. Es decir, cada nivel de comprensión necesita una explicación diferente. Y eso es fundamental también en ciencia. Y después, otra frase que me gusta mucho, es una de tomas de un artículo de Angevante, es que, fijaros, a pesar de que los conceptos y las ideas que son fundamentales ocupan un sitio central en el entendimiento de la naturaleza del mundo, es un error imaginar que ellas puedan jugar un papel mayor que las herramientas y técnicas para conseguir el progreso científico. Es decir, una cosa son los conceptos y las ideas, pero nunca esas tienen que ir por delante de lo que te ofrecen las técnicas y las herramientas que uno utiliza. Para que veáis un poco esto de forma bastante divulgativa, es cómo se entiende la creatividad. Bueno, pues, aquí lo tenéis. Es decir, uno tiene que tener ideas, pero puede ser buena o ruin y depende de los conceptos o preconceptos de nuestros pensamientos. Por ejemplo, si vosotros... Esto está sacado de un artículo de 2012, es el siguiente. Fijaros en esta figura de aquí. Esta figura de aquí, pues, dependiendo de la persona que la ve, la puede interpretar de una forma u otra y cualquiera de ellas es válida. Un matemático dirá que es un losango. Una persona normal pensará que son cuatro líneas conectadas. Un químico te dirá que eso es el ciclobutano. Y un jugador de póker te dirá que esto es el naipe. Todo es correcto. Eso es creatividad. Todos están ciertos. Pero están describiendo una cosa común de forma diferente. Para que lo veáis de otra forma. Por ejemplo, ya yendo a niveles científicos, ¿por qué la mayoría de las botellas de vidrio son verdes? Bueno, pues depende de a quién se lo preguntas. Él te dirá una cosa. Por ejemplo, un tecnólogo te dirá, como pragmático, que porque su producción es mucho más, en términos económicos, es mucho más barata. Un físico dirá que, porque el vidrio absorbe la luz selectivamente y transmite a un aspecto diferente de la luz solar. Y un químico te dirá, porque seguramente esa botella contiene hierro 2 o hierro ferroso. Todas esas, ¿cómo se llama? Todas esas contestaciones son correctas. Y todas son válidas. Y eso es, en el fondo, es creatividad. Y esa es la ventaja de trabajar con investigación interdisciplinar, porque te permite describir un fenómeno desde varios puntos de vista que, en el fondo, son complementarios. Y depende también, por lo tanto, de la formación de la persona que hace o que resuelve estos problemas. Después, otra cosa muy sencilla, y es que la ciencia avanza, pero como nosotros, somos científicos de la naturaleza, la naturaleza no entiende de química, biología y física. El concepto de química, biología o física, nos lo hemos inventado nosotros. Por lo tanto, no hay que imponer ninguna limitación a esas visiones. Y cuando uno ya entra en la nociencia o en la tecnología, bueno, pues tú lo que tienes que conseguir es la intersección de diferentes campos donde la química, la biología, la ingeniería, la ciencia de computación, y más convergen. Y eso es lo que hace crecer ese tipo de investigación. Esto lo veis de otra forma en un artículo bastante reciente de hace nano, donde intenta, esto es Leonardo da Vinci, pues mostrar la interdisciplinaridad que es necesaria en la nociencia o en la no tecnología. Y ya por último, la otra cosa básica que posiblemente ha sido el punto diferencial nuestro es siempre intentar compaginar la parte teórica con la parte experimental. Y para que lo veáis de alguna forma, eso no lo hemos inventado nosotros. En el primer volumen de Nature Chemistry, el editor lo que hizo fue pedir a diferentes investigadores de alto nivel que dijeran hacia dónde va la química en los años futuros. Bueno, pues uno de esos capítulos lo escribió Johnson de Yale y donde venía a decir exactamente lo mismo, es decir, que teoría, simulación y experimento tiene que ser, esa sinergia tiene que marcar las líneas, en este caso particular, de la química. Bueno, y estas son las famosas ecuaciones clásicas de la mecánica. Vamos a verlo de otra forma para que veáis lo importante que es eso. Si tú vas a la química, la química, ¿qué son? Reacciones químicas. Y lo que interesa es que esas reacciones sean lo más rápidas, lo más selectivas, lo más eficientes posibles. Y de ahí nace el concepto fundamental que es de catálisis. Aquí tenéis un enzima, lo que sería un catalizador homogéneo y un catalizador heterogéneo. Y fijaros que en el fondo, todos esos tipos de catálisis tienen un punto en común. Y es que todo se juega a escala nanométrica. En un enzima, la reacción química se juega en el centro activo de la enzima. Que es donde tiene lugar la reacción química. Y si tú calculas las dimensiones de esto, esto es escala nanométrica. Es decir, la química sin querer hacía nanociencia. La reacción química es a escala nano. Si tú vas a un catalizador homogéneo, por ejemplo, un complejo de titanio, que por ejemplo en este caso es un catalizador de una reacción de polimerización, fijaros, todo se juega alrededor de la esfera de coordinación de este titanio. ¿Y eso qué es? Es escala nano. Bueno, y vosotros lo sabéis aquí. Cuando vais a catálisis heterogénea, todo se juega dependiendo de las dimensiones de la superficie del catalizador. Y aquí tenéis una escala de 1,7, 2,8, 7,2. Depende de la morfología. Si es cubo octaédrico o tiene esta forma de cubo, pues más nano que eso, ninguno. Es decir, sin querer, sin querer no. Desde antiguo hemos trabajado. La química es una ciencia a escala nano. Y bueno, pues ahora de alguna manera, y eso pues lo he dicho de una persona que es Somor Hay, que como sabéis es uno de los capos de la catálisis. Bueno, y ahora vamos a esto. Es decir, fijaros que como estamos en escala nano, estamos a nivel atómico. ¿Y qué mejor teoría que la teoría cuántica? Pues ahí estamos. Eso es lo que queremos. Y justamente lo que nosotros hemos hecho ha sido aprovecharnos de los avances de la química teórica o la química cuántica de estado sólido para intentar entender las propiedades, es diseñar materiales en estado sólido que puedan ser aplicados en nanotecnología. Para que veáis que esto es un tema muy candente, aquí tenéis algunos ejemplos o artículos recientes de cómo se utiliza la química, la mecánica cuántica, y aquí tenéis un título, desde el laboratorio, descubrimiento de materia y diseño usando cálculos de primeros principios. Es un artículo del Journal of Material Science del 2012. Materiales inorgánicos a escala nano, nanoescalados, por diseño molecular. Esto es un artículo en el Jameson del año pasado. Papel de la teoría en el diseño de nanostructuras de semiconductores, en el Journal of Material Chemistry. Bueno, pues aquí en el fondo, los objetivos de este autor es mostrar que se puede establecer una relación entre estructura y propiedades de nanostructuras, discute el papel de la teoría en el diseño de estas nanostructuras y discute la posibilidad de usar teoría predictiva para guiar la fabricación o la obtención de nanostructuras. Y por último, aplica todo eso a nanostructuras que pueden ser importantes para energías renovables, etc. Y fijaros, en el fondo no se ha inventado nada. El gran objetivo de los químicos siempre ha sido conseguir la correlación estructura-reactividad o estructura-propiedades. Es decir, estructura-composición, la estructura electrónica, que eso se puede calcular, y a partir de ahí la funcionalidad. Y eso, por ejemplo, está sacado de un artículo también relativamente decente de Noskov, en Nature Chemistry, donde intenta esto. O dicho de otra forma, estructura, la teoría cuántica, eso está ligado a la caracterización estructural y la medida de las propiedades. Es decir, esto es el ciclo clásico que uno, o dicho de otra manera, es decir, predecir la nanostructura, la estructura caracterizar estructuralmente, la síntesis, medir la propiedad y obtener la propiedad. Bueno, pues en todo esto, la química teórica o la mecánica cuántica tiene un papel fundamental. Bueno, y aquí ya volvemos a lo que hace el laboratorio. Bueno, por aquí, esto lo habéis visto en NanoArte, esto es el óxido de Indio, de Zinc, y bueno, pues volver a lo mismo. Es decir, si trabajamos en este campo, tenemos que exigirnos el más alto nivel de creatividad científica para entender o explicar y explorar estas posibilidades ilimitadas. Y en el fondo, recuperando el NanoArte, bueno, por eso ya lo dijo Lent, que fue el premio Nobel de Química en el 87, que la química es como el arte, por ambos caminos obtienes cosas. Con la química puedes cambiar el orden de los átomos y crear realidades que no existen. Por eso, eso es lo que en el fondo estamos haciendo. Y, dicho de otra forma, esto es un artículo, hay un artículo, un cuadro de Dalí, bueno, que en el fondo, fijaros, que intenta, con nanostructuras, es decir, con el apilamiento de esto, dar una visión de la galatea, la galatea con esferas. Y esto, bueno, lo sabéis de sobra. Y ahora lo que voy a hacer es resumir de forma muy rápida las cosas que hemos hecho. Y lo he estructurado de esta manera. Primero serían procesos de crecimiento y nanomorfología. ¿Qué hacemos? Básicamente lo que hacemos es calcular la energía superficial, que es una propiedad que experimentalmente es muy difícil de medir y si se hace, se hace de forma indirecta. Utilizamos la construcción de Wulf, que es una construcción bien establecida de principios del siglo pasado. Y a partir de ahí podemos calcular la estructura, las propiedades estructurales electrónicas y magnéticas. Y los ejemplos que hemos utilizado han sido los clásicos de este laboratorio. El óxido de zinc, podemos hacer dopajes, por ejemplo, antimonio con SN2, por formato de calcio, el titanio, anatasa, rutítulo, etc. Pero el óxido de zinc, el óxido de zinc, el óxido de zinc, etc. Gracias por ver el video